Esta sin duda es una de las preguntas que constantemente los dueños de mininos se hacen y se debe que desde pequeños tienen esta habilidad que tiene un nombre, reflejo de enderezamiento. Esta característica los gatitos la pueden desarrollar desde los primeros dos meses de vida. El reflejo de enderezamiento es cuando un gato puede girar en el aire, por lo que así pueden caer de pie, pero ¿cómo es que esto ocurre? Pues esta habilidad tiene su origen gracias a que los michis tienen una estructura dentro de su oído interno que permite detectar la posición en la que se encuentra su cabeza cuando está en el aire. Después lo comunica al cerebro y así, con solo un movimiento, se pueden rotar para recuperar la orientación de su cuerpo. Aunque por lo regular los gatos casi siempre caen de pie, esta habilidad puede fallar, sobre todo si el gato tiene algunos padecimientos en el oído que alteren su equilibrio, o incluso los gatos menos hábiles o más grandes en cuanto a su edad pueden no caer de pie y sufrir lesiones.